Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. La verdad, muy muy buen día. Quiero hacerles una confesión antes de empezar mi editorial de hoy. Que a veces soy medio animal, muy parecido a un espécimen que abunda en la familia argentina, que es la familia de los pelotudos, ¿no? Yo soy medio pelotudo a veces, si me miran con un solo ojo. Les quiero confesar algo. El viernes estuve toda la tarde con Tito Ficina, fuimos al acto en Chicago, fuimos a tomar algo. Fuimos juntos, sí. Y no le dije feliz cumpleaños. No le dije feliz cumpleaños a Tito. La verdad, me siento re mal porque es un tipo al cual re quiero, re aprecio, re valoro. Y no te dije feliz cumpleaños. Tito, eres lo más profundo de mi corazón, que los cumpla muy feliz y por muchos años más. Varias cosas que están dando vuelta. Les cuento que estoy en San Salvador de Jujuy. Un ratito más voy a estar con Milagro Sala. Voy a llevarle mi solidaridad. Voy acompañado con mi compañera Lorena, con los compañeros de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Con este inmenso militante que es don José Yulman. Un tipo que nos conmueve hasta los huesos, ¿no? Un hombre entrado años, en años, que camina acompañado de un carrito y que se recorra el país en favor de los presos políticos. Voy a darle afecto, reconocimiento, un abrazo enorme a Milagro. Y a pedirle por favor que se saque esas ideas feas de la cabeza. Que en medio de tanta persecución, de tanto dolor, de tanta humillación, ni siquiera se le cruce por la cabeza la idea de que termina con su vida. Le voy a decir que somos miles y miles y miles de compañeros. Que la queremos mucho. El viernes, después de seis años, tuvimos una sentencia del TOEF 8, Tribunal Oral Federal 8, declarando prácticamente nula la causa memorándum y que no debía ir a juicio oral. Bueno, yo quiero recordarles, queridos oyentes, que hace seis años, una madrugada, como todos los seres humanos normales, me levanté para ir al baño, prendí la tele, y vi en las noticias que a las dos de la mañana lo estaban levantando a Carlos Zannini. Inmediatamente dije, ahora vienen por mí. Y así fue. Cinco y media de la mañana estaban en mi casa. Me pusieron un casco, me pusieron un chaleco antibalas. Me esposaron con las manos atrás. Entraron treinta policías fuertemente armados. Y atrás y adelante, digo, había en la vereda una nube de periodistas movileros demonizándome. Porque ellos, en el marco del lawfare, siempre manejan dos variantes. La condena judicial y la condena periodística. Y si antes está la condena periodística que la judicial, muchísimo mejor. Tenieron seis años muy duros. Lo que no dijeron. Llegaron a decir que los asesinos de Nisman fuimos esteche y yo. Eso llegaron a decir. Pero quiero decirles que con la caída monumental de esta mentira, se cae la versión de que a Nisman lo asesinaron. Se cae, pero totalmente. ¿Por qué? Porque si esta causa era una paparruchada, esta denuncia de Nisman era una paparruchada, una opereta montada por el moro argentino que era Bonadio, que debe estar haciendo flexiones de brazos en el infierno ahora. Bueno, si esto se cae y era una denuncia que no merece ni siquiera ir a juicio oral, queda claro que no hubo asesinato. Que se suicidó porque no podía soportar la vergüenza, el escarnio que significaba tener que defender una mentira como esta. Ahora, le quiero recordar a los oyentes, a todos, a los, las, les, oyentes, que nos llevaron esposados en medio de un yogo extraordinario, acusados, imputados, de traición a la patria. Traición a la patria. Traición a la patria. ¡Qué dolor! Fue la vergüenza más grande de mi vida. Exhibido ante todos los canales de televisión del país como un traidor a la patria. Por esos mismos días, en que sucedían estos episodios, esta denuncia, se largaba la campaña electoral de Mauricio Macri. Y el primer acto de campaña electoral de Mauricio Macri fue esa marcha caminando del brazo con todos los fiscales del lawfare. Todos los fiscales del lawfare marchando juntos. Con Macri a la cabeza, constituyeron el primer acto electoral, y el primer acto electoral de Mauricio Macri presidente de esa fuerza política. Miren, con no olvidar suficiente, ¿no? No olvidar. Mi reconocimiento a Timerman, que pudo haber salvado su vida, y en especial a Fernando Esteche. Yo estuve cuatro meses preso con Carlos Zannini, pero Fernando Esteche tuvo dos años por esta mentira. Dos años. ¿Ah? El miércoles, a las once horas, vamos a concentrarnos en la Avenida de Julio, 9 de Julio y Avenida de Mayo, 9 de Julio y Avenida de Mayo, once horas, para marchar contra el presupuesto que nos quiere imponer el Fondo Monetario Internacional. Y vamos a hacer miles de compañeros. Lo hacemos con la CTA Autónoma, con un montón de organizaciones. Contra el deudicidio. Miren, en marzo del año que viene, Argentina, porque algunos vienen y me dicen, no, mirá, el 14 de noviembre, miren, el problema no es el 14 de noviembre, el problema lo tenemos en marzo del año, el año que viene. ¿Sabes por qué? Porque Macri firmó, con el Fondo Monetario, que tenemos que pagar 19.800 millones de dólares. ¿No? Entonces, vamos a una situación tremenda, una situación tremenda con la economía argentina. Entonces, hay que incendiar el país. Desde Jujuy, desde la Rioja de Misiones, de Bariloche, desde Comodoro Rivadavia, de todos los puntos, gran marcha federal aquí, cocinándola, contra el Fondo Monetario Internacional. Que no es estar en contra de Alberto, es al revés. Esta negociación, no puede ser una negociación de Guzmán con los técnicos del fondo. No, muchachos. Esta negociación tiene que ser del pueblo argentino con el Fondo Monetario. Tiene que haber millones en las calles para respaldar al gobierno que se ponga duro con el Fondo Monetario y conseguir lo que alguna vez consiguió Néstor Kirchner, 67.000 millones de dólares de quita de deuda externa del sector de los deudores privados, los buitres internacionales, y el resto a pagar a 30 años. ¿Estamos? Le prestaron a Macri irresponsablemente para ganar una elección, 44.000 millones de dólares, y ahora no lo vienen a cobrar a nosotros nada, ni un mango al FMI. Y tiene que haber millones de personas en las calles para decir que primero están los viejos, primero están los niños, primero están los trabajadores, primero están las mujeres. ¿Qué les pasa? Entonces la marcha no es contra el gobierno, es a favor del gobierno. Esta deuda no es un problema de Guzmán y de Alberto con los técnicos, ¿no, muchachos? Esta deuda es un problema de todo el pueblo argentino contra estos tipos. ¿Estamos? Que tengan buen día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!